Vino un día a tatuarse y comentando la situación que hemos vivido de la pandemia, vino hace tres semanas a tatuarse y hablando un poco del tema y demás, me comentó que estaría bien representar el momento que esto que hemos vivido, que va a ser histórico acordarse del momento y plasmarlo en un tatuaje y decidimos hacer la cara de Fernando Simón. También llevaba tatuajes con retratos de personajes y demás y le gustaba la idea y así lo hicimos. No sé si llegara a verlo, pero si llegase a verlo, la verdad que yo estaría, si fuese Fernando Simón, estaría orgulloso de que alguien me lleve para toda la vida. Pues ha sido el símbolo de este confinamiento para toda España. Posiblemente ha sido la cara más visible del gobierno, para bien o para mal, pero la tranquilidad que reflejaba cada vez que salía una rueda de prensa, la manera de hablar tan palzada, no sé, ya te digo, ha sido una persona, pues, pues la persona más visible, al rostro más, más, no sé, como más personal de todo esto que ha pasado. Y para la cual sale también, para la otra zona demasiado dorosa, y para una que está realmente, esto, por ejemplo, en las costillas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!